Bienvenidos, ahora continuamos con lo que son algunos arbolitos, en este caso con mi pequeño ligustrum. Miren, este ligustrum la verdad he estado trabajándolo, aquí por ejemplo lo que es la raíz, pues ya está más fija, la verdad es que le pusimos esa cinta teflón para que pudiera estar más compacta, compactarse más y poderse adherir a lo que es el tronco. Y ahorita pues tenemos bastantes brotes que se han despuntado, hay que cortarlos porque algunos están directamente hacia arriba. Entonces vamos a hacer una poda de formación o de mantenimiento, vamos a decirlo de esta forma, una poda de mantenimiento porque la verdad se han disparado mucho estos brotes, miren. Entonces también nos funciona porque estos brotes también los podemos esquejar, de hecho el ligustrum esqueja muy rápido y muy bien aquí en lo que es mi zona. Si bien tenemos aquí varios brotecitos. Muy bien, aquí tenemos estos brotes que seguimos cortando, también ya cortamos un poco el lápice. Aquí vamos a ver cómo vamos a alambrarlo, ahorita no lo he alambrado, de hecho la última ocasión en que les mostraba lo que fue el trasplante, lo desalambre, tenía algunos alambres que se estaban clavando y ahorita pues lo estoy dejando crecer, está muy bien abonado y pues es todo lo que le vamos a hacer por esta ocasión. La verdad está muy bien formado, se está formando bien, es que hay que reacomodarle algunas ramas y aquí el lápice lo vamos a reducir un poco. Muy bien, pues ya no le vamos a hacer mucho, solamente estas ramas son las que vamos a reubicar, lo que es la primera, la segunda y la tercera, y luego la rama trasera también, cada una está ubicada en el punto donde debe, entonces pues ya aquí lo vamos a dejar un rato, ya que se vaya desarrollando cada vez más, y lo vamos a dejar así. Muy bien, otro más que les quiero mostrar es este pequeño oro viejo, mi oro viejo pues la verdad lo pasé a esta maceta de bonsai de manera directa, es una maceta, pues sí de bonsai, cuadrada, en lo cual se ha llenado de mala hierba, la verdad es que este arbolito estaba por morirse, se estaba por secar, porque no lo sé, empezó a debilitarse en las ramas, ya las tenía acomodadas, sin embargo, pues ahorita ya empezó a brotar bastante bien. Es un árbol, el oro viejo, como le llaman, que pues le gusta el sol, pero a la vez también el estar en un lugar un poco sombrío, le ayuda bastante a su desarrollo y a sacar nuevos brotes, como en este caso. Tenemos mucha mala hierba aquí, y donde sea, de hecho aquí donde está mi árbol, el agobuete, también tenemos mala hierba, y luego que me doy cuenta, pues se le quito todo. La verdad no me gusta tener los árboles con mala hierba, pero la verdad es que a veces no me da tiempo de estarlo limpiando todos, y cuando veo que ya apareció, pues la verdad es que, pues ya está un poquito larga, ya está un poquito ya adentrada mucho a lo que es la maceta. En este caso de este oro viejo, pues quiero limpiar lo más que pueda algunas acículas que ya tiene secas. Tenemos muchas ramas, las cuales pues no van a servir, ni en el diseño, ni tampoco le van a ayudar al árbol, entonces las vamos a ir quitando. Ahorita no le voy a hacer una poda en sí, solamente voy a quitar algunos de los que son las partes secas, para que también se vaya aclarando un poquito cómo es que vamos a estar haciendo ahora el diseño de este árbol. La verdad aquí en la parte de enfrente al parecer faltan raíces, entonces va a ser devolverlo a plantar quizás en algo más grande, para que se vaya adriendo y quizás amarrándole muy bien un alambre para que nos agarre un poquito más al fondo. Es un doble tronco, es un árbol que me gusta, no sé qué calidad de bonsai llegue a tener, pero es un bonito árbol, el cual también está creciendo por este lado de acá. Quiero que engrose, que tengamos dos troncos, y pues es todo lo que vamos a hacer a este árbol. Bueno, aquí tenemos la morera, esta morera ya ha tenido varios videos, lo cual les he mostrado lo que estamos haciendo con ella. En este caso no me ha engordado, tenemos unas muy buenas curvas, pero no ha engordado este árbol. Me hubiera gustado que engordara más, le he puesto mucho abono, y ahorita pues voy a despuntar, solamente quiero que empiece a brotar más, que haga más ramificación fina. Bueno, he dejado algunos brotes muy largos, y aún así no engorda este árbol. No sé qué le esté pasando, no sé qué necesite. Lo tuve en un tiempo en colador, y ahorita lo tengo en esta maceta. Entonces si va a ser necesario un despunte, aquí lo que es una de las ramas de arriba, en este caso también aquí, se ha ido muy de largo en algunos puntos. Aquí tenemos una rama, la más baja, pero parece que es más trasera que rama baja. Entonces voy a despuntar muy bien, para que este árbol nos vaya produciendo. La verdad es que sí produce, en el sentido de que nos da muchas moras, moras negras. Es una morera negra. Y miren, pues así va a quedar. La verdad es que está muy bien, el sustrato drena muy bien. Y entonces, he pensado en desfoliarla completamente, pero tampoco me gustaría, porque eso debilita mucho el árbol. Quiero que la rama principal tire mucho, pero pues nomás no lo hace. Es una morera que me gusta mucho, y la ando manteniendo. Quizás con un cambio, quizás en el sustrato, o quizás haciendo un cambio de abonado, lo estoy poniendo con los mocote, entonces yo creo que es bueno. Espero que se vea todo completo, lo que es este árbol. De hecho, ustedes quieren escribir algunos comentarios aquí en la caja de preguntas, como lo he hecho para algunos árboles que sí se han, que he tenido aquí, que hago para cultivarlos, en este caso, este arbolito. Pero miren, la siguiente vez vamos a estar trabajando este manzano, en el siguiente video. Cuídense mucho, saludos, bye.